En el Hospital Regional del Magdalena Medio permanece Luzmari, una mujer quien junto con su esposo sufrió un accidente en la vía a la Lizama el pasado sábado 29 de julio. Asegura que fueron víctimas de dos hombres quienes con la excusa de socorrerlos se llevaron varias de sus pertenencias. Veníamos de la vía de Blebrija para San Pablo y antes de llegar a la Lizama pues nos accidentamos, nos salimos de la vía por un cono de la ruta del cacao que se encontraba tirado. En el suelo entonces fuimos a esquivarlo y nos salimos, pues mi esposo salió por un lado y yo me tiré de la moto y en el momento como a los 15 minutos llegaron unos tipos y nos auxilianos y nos robaron las pertenencias. Robaron pues el bolso, a mi esposo un reloj que lleva en la mano y yo lleva mis documentos y la hora que es y no hemos encontrado nada. Otra de las situaciones que vive esta mujer es que aún desconocen qué pasó con la moto en la que se transitaba ya que han ido varios lugares y esta no aparece después de que fueran socorridos por la policía de carreteras siendo trasladados al hospital regional del Magdalena Medio. Después llegaron, ellos dijeron que no nos moviéramos, que ya venía la policía, que ya habían llamado, que ellos no nos podían esperar ahí porque ellos sus papeles de la moto se encontraban sin pase y vencidos, no sé, y se fueron. Entonces esperamos ahí como 15 minutos, llegaron dos policías y la ambulancia la rota el cacao, pues nos recogieron a mí y a mi esposo, nos trajeron aquí al hospital de Barranca, quedaron los dos policías allá con la moto a ir haciendo, no sé, porque nosotros nos vinimos y pues la hora que es y no hemos sabido nada de nuestra moto. A esta situación se le suma la atención que necesita con urgencias, ya que requiere una operación para la reconstrucción de su clavícula ante las graves afectaciones que sufrió a raíz del accidente. Pusimos la tutela para que incluso acaba de venir de la procuraduría también con un oficio para acá, para que la trasladen a un tercer nivel, pues tiene la prioridad de que reconstruyan el hombro. Familia les espera que se le brinde la atención oportuna, así como se adelanten las investigaciones pertinentes para saber dónde se encuentra su vehículo.